Ahora sí, los estaba escuchando, estaba haciendo que cuando empiecen a gritar parezca natural. Estábamos arrengando a la gente para que... Mirá la cantidad de gente que hay, mirá. Mirá la cantidad de gente que hay acá. En Pergamino estamos con un montón de gente que se juntó en la plaza, con algunas sorpresas. Después vamos a ir para la rural, parece que vamos a andar a caballo, por la ciudad o no sé. Vamos a ver, pero también hay algo preparado para ustedes y miren estas joyas que tenemos acá. Miren lo que son, mirá, lo que son. Choke. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Estás preparado? Sí. Bien, me gusta. ¿Vos estás preparado? Choke. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuatro? ¿Vos? Ocho. ¿Vos? ¿Cuántos años tenés? Cinco. Che. Solicwhite. ¿Cuántos años tenés? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!